En el puente que une a los edificios de los palacios de gobierno del estado y gobierno municipal de Hermosillo, se llevó a cabo hoy la rueda de prensa matutina del ejecutivo en Sonora. Guillermo Padrés Elías estuvo acompañado del alcalde Javier Gándara Magaña para reiterar que trabajarán juntos en materia de agua, seguridad pública e infraestructura. En la sesión de preguntas y respuestas, el gobernador se refirió al tema de la televisora del estado, Telemax, que según su análisis se ve afectada por el contrato que sostiene con la empresa Megacable. El contrato con Telemax y Megacable se terminará si se determina que este afecta a la administración de la televisora del estado, advirtió el gobernador Guillermo Padrés Elías. El ejecutivo en Sonora declaró que no tiene algún inconveniente en finalizar este convenio como lo pidió Megacable, a través de un desplegado impreso hoy en este medio de comunicación. Todos los convenios, no nomás con el baseball, sino con el caso de Megacable y cualquier otro convenio que pueda tener Telemax, es la instrucción que tiene que se asegure que sea en beneficio del canal y de los honorenses. Yo no me voy a poner mis culpas a litigar aquí el tema del convenio, eso se hace en corto y entre abogados y a ver quién tiene, pues en este caso, la mejor razón para seguir con él o acabar con él, no hay ningún problema, se acaba. Aquí vamos a proteger a los honorenses. Yo nomás dije que no eran los mejores términos y los sostengo y ellos dicen, pues que si no están en la mejor exposición de retirar, yo se los agradezco. Yo no voy a colear con ellos, no me interesa, a mí me interesa tener el mejor trato y el mejor convenio para Sonora. Y no es en ningún sentido, si hay que reconocer si está bien, lo hago, yo no tengo ningún empacho en decirlo y si ya nos conviene y felicitarlo, felicito. Yo busco el mejor trato y no me voy a ferrar a ninguna postura. Y si ellos nos mejoran el trato, qué bueno, y se los voy a hacer abiertamente. Y si no nos conviene y nos dan 70 días, se lo agradezco y lo terminamos. No ese es el tema. Yo lo único que sí quiero dejar claro es que vamos a buscar la mejor negociación para el canal. Y el béisbol, claro que sigue. Inclusive estamos apoyando y le hemos pedido a quienes dirigen a los naranjeros que busquen la manera de traerse la serie del Caribe para acá en el 2013. Entonces, claro que los vamos a respaldar y claro que vamos a respaldar. Claro que aquí va a estar, ahí va a estar. Claro que estoy dispuesto a negociar. Claro que no vamos a dejar que se vaya nada. Vamos a negociar el mejor tacada para Sonora. Claro que estamos en la mesa. Nunca vamos a tomar una decisión arbitraria que vaya contrario a nadie.